La salud y la educación son un derecho para todos, pero pocos se esfuerzan por hacerlo. Y en nuestro país, como muchos en Latinoamérica, está tan desatendida y necesitada. Ya me voy, mamá. Que todo te salta bien, hijo. La salud y la educación son un derecho para todos, pero pocos se esfuerzan por hacerlo. Para los catarinecos comprometidos con el desarrollo del municipio, nace la Fraternidad Catarineca. Siempre me gustó la labor social. Tuve la buena experiencia de trabajar en una institución católica que se llama Caridades Católicas. Hacíamos trabajo comunitario en el área del sur de California, en comunidades latino de bajos recursos. Es ahí cuando nace la idea de formar una institución de ayuda comunitaria para nuestro pueblo de Santa Catarina Mita. Llegué a un lugar donde había aquel gusto de poder ayudar a los demás. Había posibilidades. Había donde podíamos gestionar para traer ayuda a nuestra comunidad. Y eso es donde viene a reclutar gente, pedir a gente que se uniera al proyecto, unir esfuerzos para poder hacer de la institución algo más sólido. En el año 2001 se fundó la primera academia de computación. Con las cuotas más bajas del departamento de Jutiapa, se han otorgado más de 650 becas de estudio a niños y jóvenes. Aquí no solamente infundimos educación de calidad, sino también inculcamos valores y transmitimos ese espíritu fraternal que nos caracteriza. Prueba de ello es que varios de nuestros alumnos son miembros activos de nuestro voluntariado. Educamos en informática un promedio de 400 alumnos al año. Desde el 2001 hemos graduado en los diplomados de técnico operador de computadoras y técnico programador de computadoras, un total de 2.560 personas. Tengo la oportunidad de asistir en el área administrativa y apoyar en el desarrollo de proyectos de ayuda comunitaria. Mamá, ¿te sientes bien? Solo es un poco de tos, hijo. Ya estaré bien. Se ha logrado apoyar a los más necesitados con programas de salud preventiva, clínicas médicas, jornadas médicas y medicamentos a bajo costo y gratuitos. Actualmente contamos con clínicas de medicina general, ginecología, oftalmología, otorrinolaringología, nutrición y odontología. Es un gusto enorme servir a mi gente en el área de salud y ser parte del desarrollo comunitario. En Centro Médico Fraternidad Catarineca damos consultas con sentido humano y de calidad. Además, facilitamos consultas en las comunidades y realizamos visitas domiciliarias cuando el caso lo amerita. También prestamos servicios de encamamiento y procedimientos menores cuando sea necesario y está en nuestras posibilidades hacerlo. El primer día que yo conocí Fraternidad Catarineca me enamoré del proyecto. Hoy soy parte del equipo de la Fraternidad Catarineca. Soy el encargado de la clínica de ginecología y obstetricia, en donde le brindamos a las pacientes su control prenatal, le realizamos a las señoras ultrasonidos y llevamos control de las enfermedades propias de la mujer, las cuales es una necesidad muy importante aquí en Santa Catarina. Cada día es una oportunidad de crear milagros en la vida de los demás. En Fraternidad Catarineca todos los días hacemos un milagro. Hemos facilitado consultas de especialidades y procedimientos clínicos a bajo costo y gratuitos. Hasta la fecha hemos atendido un promedio de 2.460 pacientes a bajo costo y 840 totalmente gratis por año. Desde el año 2002 hemos revisado jornadas médicas gratuitas, donde apoyamos con consulta médica y medicamentos a los pacientes. Atendemos un promedio de 600 por año. Hasta la fecha hemos apoyado 8.400 personas a quienes se les dona tanto el medicamento como su consulta. También proveemos medicamentos a bajo costo y hemos apoyado un total de 1.180 personas por año con medicamentos totalmente gratis. Soy médico oftalmólogo y desde hace un año y medio estoy brindando consulta aquí en el Centro de Fraternidad Catarineca en Santa Catarina Mita. Vine acá debido a una invitación de algunos clubes rotarios que están apoyando este Centro de Fraternidad Catarineca. Ya llevo un año y medio de estar viniendo cada dos meses por acá a brindar consulta junto con una de mis hijas que es optometrista. Entre los dos realizamos las jornadas de la vista. El proyecto es autosostenible. Por esa razón, se cobran cuotas bajas a quienes tienen la capacidad de pagar. Estas son invertidas para cubrir gastos fijos dentro de la organización. Así también se realizan actividades de recaudación de fondos, donde se involucra a todo el equipo de trabajo, voluntarios y población en general. El respaldo, apoyo y lealtad que nos han tenido personas e instituciones. Prueba de ello es el edificio que tenemos, donde tenemos el Centro Médico, que nos fue dado a concesión para darnos solidez y dar un buen servicio a nuestra comunidad. La mayoría de equipo que tenemos en el Centro Médico ha sido donado por el Club Rotario San Clemente. El apoyo de médicos y especialistas que cobran cuotas bajas en el Centro Médico. La aceptación del proyecto en la comunidad, ya que muchas veces se tiene en mente que lo que se cobra en cuotas bajas muchas veces no es bueno, no es un buen servicio. Hemos presentado un proyecto con cuotas bajas, con mucho profesionalismo y un servicio digno para cada persona que nos visita. Los catarinecos somos bendecidos por contar con una institución como la Fraternidad Catarineca. Especialmente yo que tengo el privilegio de tener una beca en Academia de Computación, donde no solo obtengo un beneficio, sino también dono mi tiempo a las personas en servicios de obras comunitarias. Ser parte del voluntariado de Fraternidad Catarineca ha sido una experiencia enriquecedora para mi vida. Gracias a mi aporte se han beneficiado varias personas, especialmente los más necesitados. Estoy muy agradecida con Fraternidad Catarineca por el apoyo que nos han brindado con alimentación, ropa, zapatos, uniformes y útiles escolares. Esta es mi casita que nos construyeron para mí y para mis hermanitas. Lo que nos motiva a seguir es haber cumplido con el objetivo planteado y poder ayudar a nuestra gente de Santa Catarina, especialmente a la más necesitada. Que muchas personas, especialmente extranjeros, no catarinecos, se han enamorado, se han adueñado del proyecto para esta ayuda comunitaria. Y que nos pongan de ejemplo en otros países, eso es motivador. Contar con la aceptación y apoyo de nuestro pueblo. Que día con día seamos más, que nos unamos al espíritu Fraternidad Catarineca y que juntos colaboremos en el desarrollo de nuestra comunidad. Si usted desea ayudar o conoce a un grupo de personas que desea hacerlo, puede contactar a la Fraternidad Catarineca. Visite nuestra página web www.fraternidadcatarineca.org o síganos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.